Con una ceremonia religiosa en el propio plantel educativo se dio inicio a la celebración de los 40 años de la promoción de bachilleres 1981 del Instituto Técnico Superior Industrial de Barranca Bermeja. El ingeniero Benito Guerra narra cómo se cumplió este feliz encuentro de egresados del industrial. Bueno, el pasado fin de semana, el día 4 de diciembre, la promoción 1981 del Instituto Técnico Superior Industrial, tuvimos la oportunidad de celebrar el cuadragésimo aniversario de egresados. En esta actividad, pues, estuvimos en las horas de la mañana haciendo actividades religiosas, a misa, en el colegio, hicimos un recorrido y contando las anécdotas que, bueno, nos divertía mucho. En el Club Infantas hubo la posibilidad de la integración de los egresados 81 y fueron distinguidos allí varios de los egresados de esa promoción. Posteriormente nos desplazamos al Club Infantas, donde teníamos unas actividades ya más lúdicas. Tuvimos tres grupos musicales de salsa, vallenato y banda folclórica. También tuvimos la oportunidad de hacer un reconocimiento a Evelia Porras, una empresaria reconocida en la región. También le hicimos un reconocimiento a una gran persona como es Raúl Salazar Manrique, por su tenacidad, por su templo, por su ejemplo. Y también le hicimos un reconocimiento a Pedro Vesga Roja y a su familia completa. Estas fueron las actividades que realizamos durante los 40 años de la promoción 1981. Con la promesa de seguir propiciando cada año este encuentro de egresados del Industrial 1981, concluyeron la celebración de cuatro décadas de haber recibido el título de bachilleros técnicos.